La organización musical nos fortalece en la defensa de los derechos que tenemos como ciudadanos y también como músicos, que es un tema central en este caso. A partir de la constitución del 91, hace 20 años, se abrieron espacios de participación y nosotros los músicos, en general los artistas, hemos venido, sobre todo nosotros, más que otros sectores de la población, organizándonos para participar dentro de la función del Estado. No para participar como administradores, sino como asesores a esos administradores, como vigilantes de esos administradores y como concertadores con esos administradores. Es decir, yo tengo que prepararme, organizarme, formarme para poder hablarle al alcalde, para poder hablarle al Edil, al concejal y decirle, mire, es que lo que necesitamos como sector, como músicos, es esto y es esto y es esto. Pero para eso yo tengo que conocer a los otros músicos y saber si mis necesidades hacen eco en lo que los otros músicos necesitan. Porque hay sectores musicales también, hay subsectores musicales. Entonces, por un lado, las orquestas necesitan y tienen unas condiciones, los grupos de música tradicional colombiana tienen otras condiciones, los jazzistas, los rockeros, todos, aunque la música es una práctica en general, hay prácticas particulares y se tienen diferentes necesidades. No puedo llegar a una organización a pelear únicamente por mis necesidades, porque ahí lo que hago es cerrarme, encerrarme y hacer un gueto, que como gueto no voy a llegar a ninguna parte. Yo tengo que empezar a hablar el lenguaje de todos los otros músicos, así no sean de mi práctica musical, es decir, la persona que maneja coros tiene que aprender cuáles son las necesidades del mariachi y hablar en términos de las necesidades de los dos, que en últimas también tienen que ver con las necesidades de los otros artistas. Es decir, tengo que concertar primero que todo con mi sector y organizarme como campo musical. Luego de eso, tengo que mirar las relaciones que hay entre las artes también, porque seguramente no puedo armar una política pública exclusivamente para la música o exclusivamente para un campo, sino que eso lo tengo que relacionar. Entre más seamos y más organizados estemos, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Para eso se necesitan unas condiciones. Primero, necesito querer. Y querer significa dar de mí y dar de mi tiempo a cambio a veces de nada. Es decir, yo puedo participar en un consejo o en una mesa de cultura y mis ideas puede que no se expongan. Puede que todo el trabajo de uno, dos, tres años a la hora de hablar con el alcalde, con el funcionario, diga, se hagan de la vista gorda y no. Y yo diga, no, pero de nada sirvió. No, sí sirvió. Sí sirvió y sí ha servido. Lo que pasa es que eso no es inmediato. O sea, hay condiciones, hay límites también. Por eso tengo que prepararme también. Yo no puedo ir a decirle al administrativo, oiga, yo necesito, ubiquémonos, estoy en la localidad de Bosa. Yo no puedo ir a decirle al alcalde, la música en Bosa necesita cinco mil millones de pesos para un festival. O sea, eso es ilógico. ¿De dónde va a sacar el cinco mil millones de pesos y cuál festival necesita cinco mil millones de pesos? Y hay gente que lo hace, ¿no? Gente que hace esa demagogia. Pero yo sí puedo decirle al alcalde, bueno, mire, señor alcalde local, aquí en la localidad de Bosa hay 40, 50 grupos de mariachis, hay 35 de hip hop, hay 60 grupos de música colombiana, hay 60 grupos de rock que necesitan apoyo. ¿Apoyo cómo? Circulando. Necesitamos abrir unos festivales, unos circuitos donde los grupos se muevan y usted nos puede apoyar. O con el sonido, o con la logística, o con un festival. Es decir, hay acciones en las que yo sí puedo trazar unas políticas según la necesidad que tengan los músicos en mi localidad. Claro, yo he debido hacer la consulta antes con los músicos y ponernos todos de acuerdo. Bueno, ¿Bosa qué necesita? ¿Un festival? No, 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 no. Bosa lo que necesita es que los músicos aquí tienen un nivel de desarrollo técnico muy bajito. Entonces, siempre que nos presentamos una convocatoria nos ganan los de chapinero porque como allá están las universidades, allá están las academias, esos manes tocan muy bien. ¿Qué necesita, Bosa? Formación. Entonces, le digo al alcalde, alcalde, vean, yo como mesa de cultura, yo como consejo local de cultura, y aquí en concertación con todos los músicos venimos a que el plan de desarrollo local debe tener un plan de formación para músicos, que significa talleres, que significa acceso a las entidades, que significa que hacemos un convenio con la universidad pedagógica y la universidad pedagógica trae a unos practicantes, es decir, acciones que se puedan desarrollar. Yo no puedo prometer el cielo y la tierra si no se puede decir, pero sí puedo mejorar la calidad de vida, la calidad musical a través de esas acciones. ¿Qué necesito también saber? Legislación. Legislación es una cosa que, aunque yo no hago las leyes, porque yo no soy legislador sino músico, yo sí necesito saber cómo funcionan a favor mío. Es decir, por ejemplo, hemos estado trabajando en Colombia por una ley de música y hemos mirado otras legislaciones extranjeras, la ley resorte de Venezuela, que es una ley buena, la ley nacional de música de Chile, es una buena ley, la ley argentina, la legislación que hay en México y de todo eso poner unas normas acá que sirvan, que no sean meros himnos a la bandera, porque aquí que honrar al músico, no sé qué, que rehonrar, y le hacen un busto al músico, por un ejemplo, se honra la memoria de José Barros y todas las mañanas allá en la costa se va a escuchar el aceite de la mañana a la piragua y bien, sí, pero eso con respecto a los restos de músicos, que se le hizo un busto y muy bien, el que pasó por allá este es José Barros, pero además de eso, que muchas de las iniciativas legislativas son en ese sentido y no son profundas. Una vez, por ejemplo, nos llegó una ley que estaba cursando, que iba a cursar para que nosotros diéramos un concepto sobre esa ley y la ley se refería a cuotas de emisión, primero, no le corresponde al músico hablar de cuotas porque eso es de comunicaciones, es decir, le dieron a las personas equivocadas a emitir un concepto, el que maneja las cuotas de radiodifusión es el Ministerio de Comunicaciones, claro, nosotros tendríamos que estar diciéndole, oiga, pero pilas con esto, pero realmente no era nuestra jurisdicción, y segundo, decía que tenía que ser el 50% de la música que se pasaron las emisoras tendría que ser colombiana y si no había una multa, entonces decíamos, pues lo que va a pasar es que, como está prohibido, muchas emisoras van a pasar a la clandestinidad, nosotros nos vamos a poner a pelear con los del rock, con los de la salsa, que es una pelea innecesaria, ¿por qué no se trata de hacer una cosa progresiva? Además, desafortunadamente, la producción de buena música colombiana en ese entonces no era tan alta como se viene dando y todavía no es lo que necesitamos, necesitamos mucha más producción de música colombiana que pueda convertir en las emisoras, es decir, ¿cuántos discos de gaiteros hay buenos que puedas pasar en una emisora? Y uno diga, mire, esto suena bien, esto es buena música y bien grabada, ¿cierto? Entonces ahí empezaban y nos dimos cuenta que no es tanta la música y que tocaba repetir muchísimo, tal vez el vallenato era el único que podía darle la pelea a otras músicas en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad de la grabación, no de la música sino de la grabación, es decir, el enfoque de cuotas de difusión era errado y era errado también porque a la emisora deberían más bien hacer lo que se llama la sanción positiva, lo que hace la ley del cine, que dice, las películas colombianas que los exhibidores pongan van a pagar solo el 5% del 8% de impuesto que pagan las extranjeras, es decir, le rebajo 3 puntos de impuesto si la película es colombiana, entonces a las emisoras deberían decirles lo contrario, por cada canción, por cada franja que usted tenga de música colombiana, le rebajo en tal, las emisoras dicen, ah, qué bacano, voy a empezar a promocionar un poco más la música colombiana, ahora, música colombiana, qué es, qué es otra cosa en la que nos tenemos que formar en el concepto musical, es decir, por un lado cómo funciona la ley, por otro lado cuál es mi sector, cómo está organizado, cómo se organiza el sector y por otro lado ya un poco lo disciplinar, ¿cierto? cuál es la música colombiana, alguna vez discutíamos con un compañero de la distrito fónica, él decía, el blues es colombiano, ¿por qué se hace acá? y yo le decía, no, pues tampoco podemos llegar al extremo de que lo que se haga en Colombia es colombiano, porque el blues es blues, el blues no es música colombiana, no surgió en Colombia históricamente, no se desarrolló acá, que nosotros lo toquemos es una cosa distinta, pero cuando hablamos de música colombiana sí estamos hablando de algunas cosas muy precisas, música colombiana tradicional, música colombiana popular, ¿cierto? si uno dice tango piensa en argentina, pero también tiene que pensar en Colombia, esta mañana hablábamos con el maestro mestre, nos decía que iba a hacer un trabajo de monografía sobre el bolero, es decir, es que el bolero es colombiano, es mexicano, es cubano, pero claro, tiene una referencia muy caribeña y Colombia está dentro del Caribe, pero cuando hablamos música colombiana sabemos a qué nos referimos, a uno le suena joropo, a uno le suena cumbia, a uno le suena bambuco y sabemos de qué estamos hablando, entonces cuando decimos pasar música colombiana por la radio, ¿a qué nos referimos con eso? y ¿cuál es el objeto de eso? ¿cierto? entonces es otro conocimiento en el que nos toca meternos, nos toca meternos en el y juntar todo eso y ser muy responsables, muy muy responsables, es decir, cuando yo llego a una instancia de participación que puede ser un consejo, hay consejos y los consejos están para concertar las políticas públicas, para hacer veeduría sobre los planes y políticas y programas y proyectos que tiene la política pública en cuanto al tema por ejemplo de música, si es el consejo de música, pero tú también puedes armar una mesa, tú puedes armar una mesa de músicos y decirle al alcalde, al alcalde local o al alcalde o al gerente de música, nosotros armamos una mesa, la mesa de músicos, los playeros, por decir algo, los playeros nos reunimos y los que, me refiero a playeros, el del play, ¿no? el que va a consecuencia, los playeros que tanto han hablado nosotros hicimos una asociación y venimos a, eso también se puede hacer, porque la participación no solamente se hace a través de los consejos, sino también a través de las organizaciones civiles que, que redundando, se organicen y le pidan a participación al alentamiento público, pero, pero, uno no puede ir a pedir lo que se le dé la gana, o sea, hay unos planes de desarrollo, los planes de desarrollo deben incluir plan, una parte que es el plan de desarrollo cultural y uno actúa con respecto a ese plan, es decir, tú puedes exigir sobre lo que está escrito, tú no le puedes ir a exigir al alcalde de Chapinero que te haga un teatro, si en el plan de desarrollo no dice que iba a ser un teatro, si ahí dice formación, tú puedes ir a preguntarle, ¿y qué formación fue la que se hizo para los músicos en Chapinero? y él te tendría que decir esto, esto y esto, para, para eso es, es que uno se organiza como consejo, ahora, el consejo es la manera más, más rápida, más efectiva de organizarse y, y hacer esa concertación, incluso uno puede decir, hacer ese lobby, ese cabildeo o esa presión, tanto así que los alcaldes le preguntan todo a los consejos, entonces, por ejemplo, en Bosa, que, que hay un consejo, ha habido siempre un consejo local de cultura, el alcalde siempre se reúne con ellos para, para hacer los, los convenios y los, los contratos, claro, a veces esos consejos están viciados, están amañados y a veces llegan ahí personas que se dejan manejar muy fácilmente por el administrativo y el administrativo convierte el consejo en algo que no debe ser, porque él, simplemente con decirle a la comunidad, no, yo le pregunté al consejo y quién es el consejo, pues los que están cercanos al alcalde y no tiene, no es un consejo activo que discuta, que proponga, que, que incluso pelee, entonces un músico solo no funciona o tienen que tener un, un gran público, lo que lo respalda o un, un poco de, de músicos también que lo respaldas, en ese sentido la organización es súper importante, muy, pero muy importante, o sea, cuando tú llegas donde, donde el funcionario a decirle, no, mire, es que yo vengo porque él le va a decir, bueno, ¿y usted quién es? o sea, ¿a quién representa? o que es distinto a que tú digas, yo soy la asociación tal, yo soy el consejo tal, yo soy la asociación, eh, Colpem, que alguna vez se dio, eh, que era la asociación de pedagogos musicales y nosotros vamos a discutir con el ministerio de educación sobre la política de educación musical, a distinto a que tú llegues y digas, no, es que yo tengo unas ideas, o sea, ahí ya, el peso no es el mismo, el peso no, no, y además porque cuando llegas en combo, se supone que ya has adelantado una discusión interna que te ha fortalecido para llegar allá a decir, pensamos esto, determinamos esto, concertamos esto, necesitamos esto, queremos esto, un ejemplo.